Hoy, presidente, usted le está dando la espalda al joven Farruko Pop. Gracias, señor diputado. No le hemos dado la espalda a nadie. Vamos a seguir trabajando. Para la discusión tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Gracias, presidente, compañeros y compañeras diputados. Gracias, señor diputados. Gracias, presidente. La persona que podía dirigir correctamente y respetando ciertos acuerdos, presidente, los destinos de este año en el Congreso. Acordamos, presidente, que por supuesto iba a haber puntualidad y no hay, pero hoy no me quiero referir a eso, presidente. Acordamos que las iniciativas de ley se iban a ir leyendo conforme entraran y que no iba a haber ningún tipo de privilegios para agendar las lecturas de estas y que se iba a tratar de que todas las iniciativas que estamos presentando los distintos diputados se leyeran. Primero en registro, primero en registro, primero en lectura, independientemente de qué bloque legislativo. Hoy, presidente, con mucha tristeza veo la agenda que usted y la Comisión Permanente nos proponen y no veo que se esté respetando ese acuerdo que hicimos, presidente. Es más, con fecha 29 de mayo, yo le envié una carta a la presidencia, a su persona, solicitando que se conociera la iniciativa 6359, ley de búsqueda inmediata de hombres desaparecidos, esto derivado del fallecimiento de un joven guatemalteco y, por supuesto, de muchos más. Presidente, no sólo está ignorando esta junta directiva, no sólo está ignorando usted el acuerdo político al que llegó con nosotros, sino también le está dando la espalda a muchos jóvenes, hombres mayores de 18 años que hoy están desaparecidos y no existe esa iniciativa como sí existe en el caso de las mujeres y de los niños. Presidente, si algo puede hacer este Congreso, no es convertirnos en ministros de Gobernación, en directores de la policía, en investigadores, porque esa no es nuestra función, presidente. Nuestra función es legislar para darle herramientas a quien esté en el Ministerio de Gobernación, a quien esté en la policía, para que puedan tener mayores probabilidades de éxito en las distintas áreas que busquen, cómo rescatar a los jóvenes desaparecidos. Hoy, presidente, usted le está dando la espalda al joven Farruko Pop. Usted le está dando la espalda a todos los niños, jóvenes, perdón, que hoy están desaparecidos. Usted no le importó el desenlace trágico de esta persona, de este joven y de otros más. Prefirió, prefirió poner otras iniciativas con otros incentivos, no sé cuáles serán, pero, presidente, no puso la iniciativa que la ingresamos desde marzo de este año para que pudiera ser leída. Presidente, entiendo que por el tema de la sesión de hoy, que es una sesión que se convoca y no se puede alterar el orden del día a menos que haya 81 diputados, no puedo proponer hoy que, en este momento, a menos que hayan 81 diputados, que se entre a conocer, alterar esta agenda para que en el punto 2A se conociera la iniciativa 6359. Pero, presidente, lo que me gustaría pedirle es que si alcanzamos los 81 votos, por favor me conceda la palabra para poder pedirle al Pleno que autorice que en las iniciativas de ley se lea la iniciativa 6359, que ingresó mucho antes de la que usted tiene aquí en el 2.B, por cierto. Así que, presidente, espero que llegamos a los votos, porque veo que hay varios colegas que no sé por qué se están yendo o saliendo, que aquí están, pero no se marcan, no entiendo por qué no venimos a trabajar o no vienen a trabajar, pues, si no a jugar ahí a me marco y me desmarco. Pero, presidente, si llegamos a los 81 votos, me gustaría que me diera el chance de proponer que se lea la 6359. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputados. Gracias, señor diputado. No le hemos dado la espalda a nadie. Vamos a seguir trabajando por el país y puede emocionar cuando sea el momento oportuno. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.